Charlie, Charlie, soy el fantasma de la cuarentena pasada, has salido mucho, has gozado de una vida, de largas fiestas, de infinitas rabes. Es hora de que pienses lo que ha sido tu vida hasta ahora, porque has estado en la calle, te has criado en la calle, has mamado calle. Piensa ahora lo que vendrá después, para cambiar algo. ¡Charlie Chancha! ¡Charlie Chancha! Soy el fantasma de la cuarentena presente. Sigues trabajando hasta hace pocos días, aunque te han cancelado bolos, aunque todo ha cambiado, sigues siendo artista. No te olvides de tu esencia, el arte, el circo, los espectáculos. ¡Chancho, Pancho! ¡Chancho, Pancho! ¡Chorlito! ¡Chorlito! Soy el fantasma de la cuarentena futura. Levántate del sofá, haz algo por tu vida. Vamos, sal de este desánimo, sal de esta deshonra que estás siendo ahora mismo para todo lo que ha venido detrás. ¡Si no cambias, este será tu final! Pero, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Que yo voy a acabar mal, que voy a acabar mal. Mira, mira, pero si hablo con la peña, ¿sabes? Aquí en las redes sociales. Entre redes y web, si estoy de puta madre. Yo voy a perder cariño. Mira, me costra, me dice, costra, costra. ¿Costra por qué? Costa, costra no serás tú, fantasmico, hombre, ya. Aquí a dar lecciones de presente a pasado y futuro. Cuarentena, con la cuarentena.